Hola, soy Santiago Botas de Sin Aves. Somos expertos en ahuyentamiento y control profesional de palomas y otras aves. Estoy en Kuala Lumpur, Malasia. Acabamos de terminar un seminario internacional sobre control de aves. Y en la última tarde reservamos este momento para visitar el mayor aviario del mundo en que se puede ingresar caminando y estar en contacto con las aves. Fíjate lo que es esto. En esta zona hay, entre otras aves, fíjate, fíjate, acá hay un gallo. Me encantan estos pájaros. Lo que pasa es que algunos, la mayoría, no los conozco porque son asiáticos. El pavo real. A ver, pavo real, date vuelta. Muy bien. Miren, miren, qué belleza. Miren lo que es esto, miren lo que es esto. Increíble, lo tengo acá, acá a un metro del pavo real estoy. Impresionante. Acá construyeron una gran estructura con pilares metálicos. Toda malla electrosoldada de acero, con cables de acero. Una estructura realmente muy fuerte y duradera. Y sonificaron, claro que las aves rapaces o algunas que pueden llegar a presentar algún tipo de peligro para el visitante, están aisladas. O sea que en este aviario, mirá, por favor, lo que es este bichito alimentándose de... ¿Qué es lo que agarró? No, pobrecito. Está... Está... Me parece que confundió un pedazo de plástico con alimento. Esto es un problema, porque hay gente que viene acá y tira basura. Y estos pobres bichitos comen plástico y terminan muriéndose. Que es un problema a nivel mundial. Se ha encontrado... La cantidad de plástico que se ha encontrado en los estómagos de las aves marinas, de islas remotas, es impresionante. Es algo que realmente habría que resolver. El de los desperdicios industriales, la basura, todo lo que flota en el mar. Inclusive también los basureros, porque los pájaros muchas veces se confunden. Y terminan ingiriendo plásticos y cosas que con el tiempo les van taponando los intestinos y terminan matándolos. Lo mismo pasa con los peces. Bueno, es un problema que viene aparte. Realmente, sin aves, nosotros tenemos todos sistemas no dañinos. Que de ninguna manera dañan a los pájaros. Y hacemos nuestro trabajo intentando... Nuestra meta es lograr la convivencia armónica entre las aves y los seres humanos. Es por eso que si usted tiene algún problema de aves en su industria, en su hogar, en su comercio, ingrese a www.sinaves.com.ar Contáctese con nosotros. Seguramente vamos a poder diseñar un proyecto acorde a su necesidad. Vamos a poder proveerle, venderle los materiales necesarios para que usted resuelva su problema de aves. Y bueno, con esta información me despido desde Kuala Lumpur, Malasia. Desde este lugar increíble, increíble la cantidad. Yo no dejo de asombrarme de lo que son los colores. A ver este pajarito si lo llevo a tomar. Ahí está. Amarillo. Hay varios acá. Hermoso. Miren lo que son. Cómo podemos, cómo es posible que el ser humano dañe a animales tan hermosos. Así que ayúdenos, ayúdenos a resolver su problema sin dañar a los pájaros. Soy Santiago Botas de Sin Aves. Damos servicio en toda la República Argentina. Hasta luego.